Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad El Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, aprobado durante la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, constituye una guía básica que se compone de 10 enunciados que contienen principios y orientaciones que permiten a las administraciones de justicia encaminar sus esfuerzos hacia una gestión de calidad en la formulación de políticas públicas relacionadas con la planificación, los modelos y el control para la eficacia, eficiencia y efectividad del servicio público de justicia. Por acordada número 1675-2022, se conformó una comisión institucional para el desarrollo y la implementación de la gestión de calidad en la justicia, acorde con el eje transversal del Plan Estratégico Institucional 2021-2025. Enunciados, primero, reconocer a la persona usuaria como razón de ser de la justicia. Segundo, garantizar el acceso a una justicia de calidad como derecho fundamental. Tercero, desarrollar una debida planificación de la calidad en la justicia. Cuarto, fomentar una justicia con enfoque sistémico integral. Quinto, reconocer en la justicia la importancia de su talento humano. Sexto, incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la justicia. Séptimo, establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una justicia confiable y de calidad. Octavo, realizar la medición de resultados en la gestión de la justicia. Noveno, garantizar una justicia transparente y con participación ciudadana. Décimo, impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!